Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ¿Por qué digo por seguir? Porque estuvimos en una parte de transmisión de radio a través de ABC Radio, de Radio Turquesa y de las Frecuencias de la Pantera, desde el Club de Periodistas de México, por supuesto también en este canal de YouTube del Club de Periodistas de México, con el maestro Jorge Santa Cruz, nuestro director académico. Jorge querido, en este espacio que es posterior al programa de radio y que es fundamental el interactuar con nuestros queridos amigos, Ciber Escucha, Radio Escucha, ¿qué nos compartes? Me encanta este ejercicio y voy a decir por qué. Porque el periodismo surge a raíz de los hechos sociales. La sociedad es la que genera las noticias. Entonces, de tal forma han sido manipuladas las generaciones que prácticamente habían divorciado al periodismo y a la sociedad. Este es un esfuerzo muy genuino que se hace desde el Club de Periodistas de México para volver a unir a los dos factores, sociedad y medios de información, en aras del bien común, del verdadero bien común, Celeste. Exactamente. Pues, queridos amigos, agradecer enormemente el que se tomen el tiempo de venir acá. Yo te quiero agradecer, querida amiga, que yo te pido que nos des tu nombre, nos compartas y fíjense qué bonito nos encontramos corazones que compartimos desde hace tiempo, nos decías. Sí, mi nombre es Elizabeth Salcedo, este, vengo, migré para Estados Unidos, entonces tenía planes de venir a ver a mi familia, pero desde tiempo atrás, y también soy seguidora por medio de la radio La Nueva República. Ay, tan lindo, es un beso. Sí, muy importante, porque yo migré para Estados Unidos por necesidad, ¿verdad? Por la situación económica que estábamos, muy, este, fue una, una necesidad, fue un, discúlpenme. No está perfecto. Muy, este, pasamos situaciones muy difíciles, muy difíciles, vengo de la delegación de Iztapalapa, y a la colonia José López Portillo, que nosotros iniciamos ahí, y fue una situación muy, muy crítica, económicamente, y este, y tuve que emigrar para Estados Unidos. De ahí yo he aprendido, ¿verdad? A tratar de, de, este, de defender mis derechos, ¿verdad? Y, y ustedes nos han enseñado ese camino, también, todo lo que nos informan. Y de ahí empecé a, a hablar con mis hermanas, a decirles que es importante la participación, y ahorita estamos viviendo algo bien, bien importante en nuestro país, porque nos han desgraciado, yo lo digo de esa manera. Mis hermanos trabajaban, trabajaban en compañía de Luz de Fuerza, so ellos perdieron su trabajo, so ahora tienen que trabajar como en los tianguis, so es algo muy difícil que está pasando en nuestro país, y nomás les quiero pedir que, por favor, sigamos participando, sigamos defendiendo esa responsabilidad. Es, no es algo si queremos o no, es una responsabilidad que tenemos el participar, y les estoy diciendo a mis sobrinos que es una responsabilidad que tenemos que tomar, y ellos más que nunca ahorita, y que eso es lo que podemos hacer en mejorar nuestro país, para poder tener mejores cosas para ellos y para los que siguen atrás, y que no nomás López Obrador va a hacer el cambio, sino nosotros, nosotros, ¿verdad? Todos, todos unidos. No perdamos, no perdamos esta oportunidad que tenemos, y no dejemos esta responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos, so no lo dejemos, so participemos, involucremos, y sigamos informando con voces del periodismo. Entonces, muchísimas gracias, y les agradezco mucho todo lo que hacen por nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta, esta es nuestra razón de ser, y esto que nos acaban de convocar es la esencia de lo que debe de ser y de lo que va a sacar adelante a México. Queridos amigos, yo pido, por favor, la participación, perdón, a ver, vamos ahorita, porque estamos grabando, si por favor, entonces, este, bueno, buenas tardes, bienvenidos, siempre dan su nombre, y lo que quieran decir, de dónde vienen, o lo que gusten, buenas tardes, qué gusto verte. Buenas tardes, soy Robén Chávez Sánchez. Bueno, la verdad es que en primer lugar quisiera felicitar a los compañeros del equipo, porque son los que hacen posible la transmisión, y son los que menos aparecen. Ese. Me quisiera dar un reconocimiento, un reconocimiento porque nos permiten, pues, hacer llegar a una infinidad de personas que no vemos, pero que sabemos que están ahí, y que seguramente lo que aquí se habla va a influir en el pensamiento y en el ánimo para provocar una acción. Y eso es lo maravilloso de estos medios, y de, sobre todo, de la dirección, porque si no hubiera dirección, no hay tampoco equipo, y si no hay equipo, tampoco hay dirección. Entonces, es una cuestión que se complementa, y pues también con el público participante. El hecho de estar aquí, que me empuja, es a decir lo siguiente. En primer lugar, felicitarnos, congratularnos. Hace ocho días tuve la oportunidad brillante que me presentaron ustedes de poder participar, y tal vez dijimos que pudiéramos cambiar un tanto nuestra manera de pensar y de actuar, que no lo hiciéramos como en el ochenta y ocho, que ya el maestro que estuvo presente, Francisco Rodríguez, atinadamente dijo que, pues, había habido una gran participación y un gran fraude, el primer gran fraude de las épocas modernas. Y decíamos hace ocho días que participamos en Tropel, fuimos a votar. La diferencia ahora es que el escenario político es distinto, hay mayor tecnología, pero una acumulación de rabia, de frustraciones que hicieron despertar nuestra conciencia y nuestra participación es más consciente. Y eso mismo nos obliga a vernos con lo que hemos hecho, no espantarnos, sino congratularnos y asumir esa responsabilidad de haber dejado de ser espectadores para convertirnos en actores y constructores de un nuevo México. En eso consiste realmente que este programa sea, pues, el apoyo para despertar la conciencia en los ciudadanos y convertirse en verdaderamente sujetos de la propia historia. Solamente así, organizados, no es nada más el tropez del voto, sino también la organización. Tenemos que acudir en el partido que ustedes crean conveniente, si son militantes de algún partido, siempre y cuando sea de manera constructiva. Y también en cualquier organización, si son comerciantes, si son vecinos, si no son solicitantes de algún proyecto popular, si son maestros, si son estudiantes. Lo elemental es la organización. No podemos seguir caminando cada quien por nuestro lado. Bueno, acordémonos que el vivir en nuestro mundo y en nuestra esfera de cristal permitió que durante muchos años hubiera matanzas. Yo las cuento desde el 62, cuando asesinaron a Rubén Jaramillo, pero después también en 65, cuando mataron al profesor Arturo Gámez en Madera, en la ciudad de Madera, y que eso despertó la conciencia en grupos que se fueron a las armas y también obligó en un momento dado a que se formaran grupos guerrilleros. Se dice que en esa etapa de los 60, finales de los 60 y los 70, había un promedio de 10 mil gentes armadas caminando por todo el país y no hubo información, no para poder hacer más grande la lucha, sino para ver las causas que generaron, que inclusive mucha gente tuvo que emigrar. El caso de la compañera que nos hace el honor de visitarnos, por lo menos me siento honrado con presencia de gente que viene, no están allá por gusto. Muchos se fueron por temor y por necesidad, inclusive aquí haremos una referencia a una película de Alejandro Galindo, Espaldas mojadas. Y si recuerdan el pasaje, los que ya, decía yo también hace ocho días, los que ya pintamos canas, cargamos arrugas y arrastramos los pies. Entonces, nos acordaremos que decía, nos tuvimos que ir porque el hambre, la falta de trabajo y de comprensión nos hizo renunciar a algo tan querido que es nuestra patria. Por eso, ahora debemos de concientizarnos, unirnos y ahora sí, como dice atiradamente el licenciado Luis Javier, hacer la reconstrucción de nuestra patria entre todos. Muchas gracias. Identidad y pertenencia. Exactamente. Identidad y pertenencia, nos dice. Gracias, gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, yo quiero nada más comentar y compartirles algo muy personal. Perdón, pero me da gusto por lo que se traduce. Veo a mi hija con sus lágrimas. Está llorando, está conmovida. Quiero que la vean, está ahí. Párate, por favor, madre. Está, yo nada más oía las palabras y está conmovida de escucharles, de ver este amor a México, estas diferentes maneras de manifestarlo. Y bueno, esto es parte de lo que yo sé que los jóvenes y los jóvenes que están acá presentes, que tanto les agradecemos y les valoremos que estén acá y todos. Bueno, pues, que qué bueno que estén con esta semilla y esa emoción. Gracias, madre. Me da mucho orgullo ser tu mamá, que sea sensible. Y bueno, vamos, vamos a ir, vamos a ir a otro, a otro corte. Yo quiero agradecer la presencia del profesor Rubén Chávez, el señor Pedro Martínez también, que son autoridades tradicionales de San Bartolo Ameyalco. Bienvenido, por favor, un privilegio tenerles aquí. Y también, como les decía, a un joven extraordinario campeón, clavadista, un orgullo nacional, que es Rodrigo Aguayo, Romero Aguayo. A ver, párate, por favor, Rodrigo. Que vamos a hacer algo por apoyar, apoyar, por apoyar un poco. Nos va a representar, nos va a representar en Ucrania en días próximos como campeón mexicano de clavados. Así es que un privilegio, Rodrigo, ya platicaremos después de él y le daremos espacios a él y compartiremos. Y queremos que compañeros periodistas lo conozcan, porque realmente son de las notas positivas. Vemos que tiene grandes logros y no vemos que repercuta tanto. Repercute en lo importante, que es en él mismo, es en la familia, es en sus amigos, es en el entorno. Pero qué mejor que eso que él está haciendo por México, que es el esfuerzo diario, cotidiano, el ejemplo de disciplina, de amor, de perseverancia, de respeto, pues que podemos replicarlo y compartirlo con todos. Un abrazo, Rodrigo. Gracias. Y nosotros vamos a otro bloque, queridos amigos. Ojalá sigan con nosotros. Vamos a otro bloque. Gracias.